Mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver ya no es igual. Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de amar ya no va a ser. Estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Y qué hacemos aquí? En el evento 40 principales. ¿Quién se va a presentar? Patricia Manza, desde luego. ¡Muchita! 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 ¡Muchita para vos! ¡Muchita! ¡Muchita! Mi forma de sentir, mi forma de ver ya no es igual. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Para la mano! ¡Muchita! 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 MN-97 7. Lápese de Männerma de M expansion ¿Dónde estáven? ¡Muchita! 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 Muchita. Aunque si no te iba a odiar porque me paras diciendo que haces hacer calor y que hace frío. Y cuando me dicen que hace frío, hace calor. Es que está totalmente loca acá, ¿no? ¡Gracias, mágico! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí en el Auditorio Nacional. Es mi primera vez en el Auditorio, mi primera vez en mi éxito. Estoy muy feliz, estoy también muy nerviosa. Estoy súper emocionada de estar acá, con todo este grupo de gente acompañándome. Te guardo el recetro. Así que muchísimas gracias y ojalá que nos vaya súper bien. ¡Gracias! ¡Es una artista completa! Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos a Patricia Loaiza. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hola, Guatemala! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Suscríbete! ¡Fuertes aplausos! Justicia Guadalajara ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Oye, ¿vieron el nervio de cortarle el pelo? Déjame aprenderme el repetorio en una semana. Si me lo aprendo, voy con ustedes. ¿Sabes qué? Estás como... Chiflada. Chiflada. ¿Qué crees? ¿Qué? Me invitaron a un programa de radio. ¡Bien! Sí, me van a entrevistar y voy a cantar mis canciones. No hay por qué. Mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver ya no es igual. Mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver, mi forma de pensar, mi forma de creer, no es igual. ¡Gracias, Shisaki! Gracias, Shisaki. ¡Ven, nos vemos! Gracias.